El futuro del Gran Premio de México es una incógnita tras las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quien aseguró que la carrera anual de Fórmula 1 solo se mantendría si no le genera gasto al gobierno, si no implica dinero, yo avalo. Parte de la organización del Gran Premio de México provenía de fondo de turismo, sin embargo, estos recursos se destinarán al proyecto del Tren Maya. El contrato con los organizadores del Gran Circo termina este 2019 y de acuerdo con marca, el 28 de febrero es el último día para renovar contrato por otros 5 años. Betty Luigi sin embargo, la balanza se inclina a que este sería el último año con el Gran Premio en México, aspecto que Sergio Pérez, el único piloto mexicano en Fórmula 1, ve como un reproceso para el automovilismo nacional. Creo que una vez que pierdes el lugar es muy difícil recuperarlo. Nos costó mucho obtenerlo, así que, si lo perdemos, probablemente sea el final. Pienso que tendríamos que esperar 30 o 50 años para volver a tenerlo y es una gran exposición para el país. Sería una pena perder el GP de México, declaró el volante de la escudería Racing Point, antes Force India. La carrera en la Ciudad de México ha sido reconocida como el mejor evento de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, por cuatro años consecutivos. Checo se encuentra en la etapa de pretemporada previo al Gran Premio de Australia, el 17 de marzo y durante los test realizados en Barcelona, el piloto mexicano se ha dicho satisfecho con el rendimiento de su auto. De ti y mi bis hablamos de Andrés Manuel López Obrador con 1 a 1 Gran Premio de México Racing, pero hoy en el de Sergio Pérez creo que fue un comienzo prometedor, compartió. ¡Gracias!